Realizar las labores de corta de caña de azúcar no es sencillo, pero es un trabajo que a los costalicenses no les agrada. Tanto así que para este periodo de zafra se tiene que gestionar para el ingreso de nicaragüenses que vengan a realizar las labores. Empresas como Copiagri RL, que produce el 49.6% de las 300 toneladas de molienda, requiere este personal. Oldemar Navarro, gerente de operaciones del ingenio de la cooperativa, explicó que se hace toda una coordinación con el gobierno de Nicaragua. Porque nosotros requerimos, solo en corta, cortadores de caña para Copiagri, requerimos 600 cortadores. De esos 600 cortadores tenemos que traer de Nicaragua 320. Eso ha involucrado mucho proceso de logística entre los ministerios de trabajo de ambos países y migración de ambos países. Este año ha estado un poquito difícil, honestamente, la coordinación con el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, de última hora logramos hacer una buena coordinación y esa gente ya está ingresando al país. Considera que esta mano de obra es vital. Eso nos ayuda mucho con cumplir la meta, porque si no fuera por esta gente no hacemos la zafra en Pérez Celedón ni en Buenos Aires. Esta gente viene a ayudarnos mucho en todos los roles que hacemos de corta, tanto para Copiagri como para los productores. Porque sabemos que mucho nicaragüense viene a ayudar a los productores a cortar caña, a armar sus cuadrillas y eso les permite cumplir las metas. Una vez concluida la zafra, el personal que ingresó del vecino país es regresado. Ellos vienen por el periodo de zafra. Realmente cuando se hacen los ingresos o los permisos de ingreso al país vienen por un año. Sin embargo, la zafra dura cuatro meses y luego de los cuatro meses lo regresamos de nuevo a Nicaragua. Hay toda una logística. Termina la zafra, pagamos los derechos de liquidación y van en buses, los dejamos nuevamente en Peñas Blancas y ellos regresan a sus casas. Curioso en esto que mucha de la gente que viene de Nicaragua es gente que ha venido otras veces. Entonces ellos ya tienen dentro de su plan de trabajo el venir a hacer la zafra acá y regresan rápidamente a Nicaragua. Por eso les hablaba de los 95 días que están por ahí. Si uno revisa el calendario va a determinar que coincide un poco con la Semana Santa. Entonces mucha gente de estas se nos va en Semana Santa. Entonces tenemos el reto de hacer la zafra antes de Semana Santa. Por esa razón esta actividad depende prácticamente un 90% de la mano de obra extranjera. Pues los costalicenses es un mínimo la que realizan. Pico o el generaliño no hace esa labor, es la verdad. Es decir, este país en esos temas, pues recordemos que en café interviene mucha mano de obra indígena que viene más bien de Panamá. Esa gente no corta caña, el que corta caña es el nicaragüense. Gracias a ellos pues podemos hacer la zafra. Hay muchos nicaragüenses que están en el país y eso nos ayuda. Para informar, por ejemplo, de las 600 personas que nosotros ocupamos, el 90% son nicaragüenses. 320 los traemos de Nicaragua con su debido contrato y la debida coordinación, el resto de gente que está aquí en el país. Y de esos un 10% son ticos. Es decir, el costalicense no corta caña, muy poquitos. Por esa razón, la corta de caña, una labor muy difícil, está en manos de los nicaragüenses.